Pues ya empezamos de nuevo Toma octava Me he confundido yo A ver Salimos de Madrid Nos vamos hacia Manjirón De Manjirón subimos para arriba Llegamos a Pérez de Dubitrago Y tiramos aquí arriba Vamos por la 127 Y nos dirigimos a donde? A... A Madarcos A Madarcos ¿Qué es la carretera número? 127 Bueno, pues cogemos la 127 Pero a Piñocas no vamos Tiramos para arriba 143 y llegamos a Madarcos ¿Qué hacemos ahí? No paramos Y a continuación ¿qué hacemos? Pues subimos un poquito más para arriba Y llegamos a Orcajo De la Sierra en la 141 Ahí está Entonces desde ahí ya cogemos y seguimos para adelante Pero en otro episodio O en otra ruta No lo sé Ahí lo dejamos Carmen ¿Dónde estamos? Otra vez me lo sé Manjirón ¿Y por qué se lo sabe Carmen? Porque lo he leído ahí Pues ya te lo enseño Muy buenas motueros y motueras Otro día más Y otra rutita más ¿Qué tal estamos Carmen? Muy normal Buenos días ¿Qué tal estáis? Pues yo creo que hoy estamos también nosotros muy bien ¿Por qué qué? Porque nos vamos dirección a Madarco Primero vamos a pasar como hemos visto por Manjirón Esos compis como ahí Miren Esa también es nuestra compi Ahí, ahí, ahí Lo pasa que mejor que no salga detrás nuestra ¿Eh? Compi ciclista También Hola Bueno Pues mira Vamos a pasar por Paredes de Huitrago Que pasaremos Raudo y B12 Ay, míralo Ay, qué bonito Un lugar especial Pues no lo sé Pero es especial A TOGAS Nos damos todo Bueno ¿Y aquí qué vamos a hacer hasta que lleguemos a nuestro destino? Vamos a poner nuestro Momento Chiste Y aparte de esto ¿Hai visto qué pedazo curva? ¿Y quién nos lo va a contar? Nuestro amigo de nuevo Maya Que ha querido darnos otra delicatese de sus chistes Sí, ahí lo dejamos Ese niño que le pregunta a la madre Dice Mamá ¿Hay gelatina? Dice No hijo Hay Y latina E y Pero gelatina no Dice José ¿Te vienes mañana a mi casa que vamos a hacer una fiesta? Dice Joder Dice Tienes que avisar con el tiempo Dice Parcialmente nublado ¿Te vienes o qué? Muy bien Maya Muchas gracias Con otros chiscazos maravillosos que nos deleitan Bueno Pues nosotros seguimos ¿Y a dónde nos vamos? Hacia Madar Por nuestro destino Todo el aladante Fijaros Fijaros Porque a veces hay que pararnos en el paisaje Y en las carreteras que son maravillosas Bueno, hemos llegado a la cinta 43 ¿Y qué hacemos ahora? Llegamos a Madar Por ¿Y qué vamos a hacer aquí, Carmen? ¿Quieres un poquito de frío? Un poquito Un poquito Un poquito Se nace ayer Pero esta vez venimos preparados ¿Con qué? Con nuestro café Ahí lo dejamos Observar ¿Hace frío? No Lo siguiente Así que hemos hecho una parada en Madar ¿Como cero? ¿Eh, Carmen? ¿De qué? ¿Para de Madar? Creo que sí A tomarles un cafetito Que hace un frío de pelotas Esto es un despropósito Ey, mira nuestra 5.0 ¡Qué bonita! Es que limpita Mira, mira Así es que me lo ocurre limpiándola Aquí ¡Te cagas! Para que salga bonita la foto ¿Carmen, hace frío? ¡No! Hace unos poquitos solo, ¿no? Sí Yo tengo que mirar Qué frío Qué frío Qué frío hace, coño Ay, Carmen Qué calentito está esto ¡Por Dios! ¡Me cago en la leche! ¡Qué frío! Bueno, ¿qué pensé esto? Sienta, siienta Mira que veo el color rico ¿Ves? Sí, sí Mira como las manos en la tacita Que se está calentita ¡Ay! Esta es la fuente De Madarcos Y esta es Carmen ¡Congela! La gente la risa tonta Pero, ¿y qué? No es por decir Es que hace muchísimo aire No frío, sino aire Es un frío de pelotas Especificando Así que bueno Pero el cafetito está muy calentito Sí, el cafetito está calentito Mirad Café ¡Uy, qué vista más bonita! Bueno, seguimos Bueno, y aquí os mostramos La iglesia de Madarcos Que es la iglesia de... De Santa Ana De siglo XVII Bueno, y aquí con las vistas De mi nuevo mini drone GoPro Mira como se acerca a Carmen Oye, aquí en nuestro amigo Perrito Lanudo Pero, 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 pero No me lo hagas hablar de decir su nombre ¿Cómo se llama? Romualdillo Romualdillo, uy, pues muy bien Bueno, mira Estamos espiando a Carmen ¿Qué hace Carmen? ¿Qué está haciendo? ¿Bailando? ¿Quién no me escucha o si me escucha? Ah, claro que tiene puesto Que nos está escuchando Nos vamos ¿De dónde vamos? Que no tengo ni idea Creo que era... ¿Cuándo me dijiste? Alfonso Ostras Que mal, mira Creo que está puesto inocente Creo Bueno, que nos vamos Adiós Mira Carmen Que pedazo de caballo Que bonito El caballo Paco Voy a hablarle En el idioma caballino No me ha salido ahora Bueno, Carmen Pues ya que hacemos Bueno, vamos ¿Hasta dónde? Hacia Orcajo De la Sierra Cogemos la 140 y una carácter de mancha Mira que bonito todo por Dios Mira, mira, mira Que estamos llegando ¿A dónde? A Orcajo de la Sierra Vamos a ver este policito A ver qué está Esta Yo creo que tendríamos que buscar algo para decir algo de Orcajo de la Sierra Es un pueblo que está construido sobre un cerro llamado Monte de los Altillos A 1066 metros de altitud Muy bien ¿Y tiene alguna iglesia? Sí, se encuentra en la iglesia de San Pedro del siglo XV Bueno, Carmen ¿Tú sabías que se cuenta en estos lugares que entre los siglos XV y siglo XVI hubo una epidemia que afectó a los niños del lugar? Los vecinos pidieron la intervención divina de San Isidro Y los niños salaron Y la epidemia desapareció Y desde entonces hay una gran fiesta el 15 de mayo En honor a San Isidro A Hilo de Ojo Yeah Bueno, Carmen Que nos vamos para casita Bueno, se puede ver este precioso pueblo de Orcajo de la Sierra Y ver esa pedazo de curva Y las que nos vienen Para irnos ya para casita Venga, venga Mirad como mucho se mira Mirad, mirad que vista La verdad es que mirad Viajar en moto es la repera Porque ves paisajes Lugares Respiras naturaleza y todo tremendo Y seguís mirando Seguís mirando Porque mirad Hasta la curva hacia la derecha Mirad que maravilla Mira, unas sombras Se nos ve por ahí Que delicia Bueno, compis Que otro día más Nos despedimos de vosotros Esperando que hayáis disfrutado Hayáis reído Y... Nos vemos Nos vemos a la próxima Si queréis Ruti, Ruti La segunda parte ¿Qué segunda parte, Carmen? Pues la segunda parte del vidreo este de la ruta Pero que no Fíjate la curva Otra curva más Uuuu Yeah Pero no hay una segunda parte Que no Son distintas partes Porque vamos a otros pueblos Pero es la misma rutita Pero distintos pueblos Bueno Que si os gusta Suscribiros No suscribís Que si os gusta Dar un like Darle like Y si os gusta también Pues venir a vernos también Al siguiente vídeo A que os esperamos Vale Un abrazo para todos Y cuidaoos Cuidaoos Caballito bonito Vamos a ver Mira, Carmen Mira, Carmen Mira, Carmen Mira, Carmen Que pedazo caballo Caballito Pero hay que hablarle El idioma caballo Ahí está Creo que no me ha salido Espérate Que repito Tomate Tomate Bueno, Carmen Que ya estamos terminando Y nos vamos a encarnar Pero La moto Toma Toma Quinta Dame el pario de la moto Toma 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 Toma